Papá llora al ver que su hija tiene en gran corazón. Tú tienes que estar de buen corazón. Él no tiene premios y todos. Te quiero decir algo, que lo que acabas de hacer, toda la gente que está aquí, se le queda guardada en el corazón. Que es mejor compartir. Alessa, recuerda algo. Chilín y Piquín, toda la vida van a ser tus amigos. Y todos decimos ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A mi papá! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Bravo! ¡Bravo!